Octodad, tío, le voy a echar de venga, en serio, le voy a echar de venga Este juego me ha demostrado el sentido de la vida, de la amistad, del amor, de su puta madre ¿Pero cómo se juega esto? No me miréis así, Octodad, no me miréis así, en serio, no me miréis así Lo nuestro va a acabar A no ser que vuelva con Octodad 2, esto va a ser nuestro fin, tío, te voy a echar de menos, en serio, mira Y llevo tu camisa y todo, llevo tu camisa, tío En serio Te voy a echar de menos, Octodad, en serio Te voy a echar de menos No aguanto más Pero, pero Magel, pero Magel, ¿qué te pasa, Magel? ¿Qué te pasa, Magel? Tienes que ver la vida, tienes que ver la vida con la luz del sol, tío Con la luz del sol, con tus ojos, tienes que estar contento, no te puedes estar triste, tío No puedes estar triste, tío Se me ha acabado a Octodad, tío No me he esperado Que yo no puedo, que yo se me ha acabado de historia a Octodad Que no sabes, que venga alineado el pulpo ese ¿Y por qué no sigue jugando? ¿Por qué se acaba de historia? Y tú no has dado Pues voy a ir, al creador del juego, le voy a decir, mira Como la vas a ir a todas dos, te penetro el pecho Con mi taladro ¿En serio? Especial ¿En serio? ¿En serio? Voy a ir a sus oficinas Voy a ir a sus oficinas Voy a ir a sus oficinas Momento muy, 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 muy mítico Este juego forma parte de mí, de mi canal De mi vida Y llevaba tiempo esperándolo O sea, desde 2012 Empecé Yo fui uno de los que comenzó a probar Octodad Como mierda y juego Todo empezó como una mierda Y pues ha pasado ya desde 2012 De mayo por ahí Empecé y hasta hoy Ha salido hoy Es un juego que se ha hecho famoso No es un juego que la verdad que empezó como una mierda Pero al final acabó en la Play 4 Eso quiere decir que es un juego mejor hecho que el primero Así que vamos a ver Qué nos espera con Octodad Porque la verdad que estoy un poco ansioso de jugar este juego Y le tengo mucho caño a este juego Lo quiero, Octodad Que eso, que ya está Que vamos a empezar la nueva aventura con Octodad Cada vez que me espera Me voy a cabrear, obviamente Porque es lo que hay O sea, empecé con el primero super cabreado Y acabé llorando Llorando de pena y de rabia Y bueno, Octodad Ha vuelto Ya sabéis Si me queréis ver Aquí estoy Yo voy a pasarme el juego Y ven, intentad pasármelo bien yo Y que me gusta a mí Y que os gusta a vosotros Octodad Nueva partida Que seáis felices todos Y os lo paséis bien Por lo visto se va a casar Octodad ahora Va a tener una No sé si esto es el pasado o el presente Porque a lo mejor un sueño de resines Siempre llego tarde Me recuerda a mí a Octodad También tengo yo tentáculos Debajo de Este quién es Este es el típico paga fantas Que va a venir a A joder la boda Callarse que va a hablar tío Mira que majo Primera aparición Este quién es? Este me ha venido a mí a decirme lo que tengo que hacer Bueno como curiosidad decir que los que han hecho el juego Los desarrolladores del juego Han metido una bebida Que se llama Mango Rogel No sé si es por mí Probablemente sea por mí Porque hablaron conmigo una vez Y a modo de coña Me han hecho una especie de guiño Y la verdad es que a mí me hace ilusión eso O sea Es normal que te ponga una bebida Un juego En referencia a ti ¿Sabes? La verdad es que estoy un poco emocionado Y me alegro bastante Porque este juego forma parte de mí Y me encanta Y empezamos bien ¿Vale? Empezamos bien Vamos a jugar Limpiar mesa Eso lo he hecho perfectamente Había que hacer así Ahí está Controles Ahora el juego será más fácil Supongo Ya verás Seguro que es más fácil que el primero Porque como se ha hecho famoso ahora Es como toda esta vida Cuando algo se hace famoso Se hace más fácil Eso es así Bueno, una llave Esta vez voy a jugar bien ¿No? ¿O qué? Vale Mantén puesta el botón derecho Y mueve el ratón O usa la rueda para subir O bajar el brazo Vale Ya sé cómo va esta vaina Ya sé cómo va Vale Ya te lo he hecho Tío, ya te lo he hecho A ver qué hago Ah, vale Que tengo que meterla Tengo que meterla ahí ¿Y para ir para adelante qué? ¿Para ir para adelante qué? ¿Qué? Es decir que yo En este juego me hice conocido Porque era un manco ¿Sabes? Y la gente pues se veía de mí Y decía Jaja, qué malo que es manco Jugando a este juego Y yo pues macho No puedo hacer otra cosa Pero a ver Mantén pulsado el botón derecho Y mueve el ratón O usa la rueda para subir O bajar el brazo Ya lo estoy haciendo Abre el armario Con la llave Qué puta llave Me cago en leches Pero si la estoy Si la estoy Toda la noche metiendo ahí Pero bueno Que ya lo sé Que ya lo sé Tío, que ya lo sé No me rayes Mantén pulsado el botón derecho Lo tengo El de derecho Mira Pulsado Y ahora mueve el ratón Lo estoy moviendo Y usa la rueda De De esto Para bajar el brazo Muy bien Ya lo sé Ya lo sé Que hay que hacer eso Pero no mejor así Claro, claro Ah, sí, coño Claro Es que me estaban engañando Es una información errónea Esto Bueno, para adelante Ahora tiro para atrás Esto lo tira aquí Como si fuese Me he cargado todo Entra en el modo pierna Vara especiadora Modo pierna En plan La verdad que este juego es curioso Macho Que lo ha inventado el puto amo Levanta la pierna izquierda Con el botón izquierdo Eso tiene lógica Yo te lo digo Ahora el derecho Con el derecho Con el derecho ¿No? Vale Muy bien Ahora sí Puta madre Puta madre, hombre Ya me acuerdo yo de algo Level up Has conseguido una corbata Ahora me tengo que poner La chaqueta Sal por la puerta Muy bien Gracias por la información, señor Palante Modo pierna La verdad es que Es más bueno que antes O sea, ya sé moverme Al principio no sé Ni moverme Yo me acuerdo Cuando empecé a jugar Esta vaina Encuéntale el moqui Y póntelo Yo pienso que ¡Eh! ¡Ojo! No, dale, dale Vamos a bailar un rato Anda, vamos a bailar un rato Estoy harto de este matrimonio ¡Fuera! ¡Fuera! A una, dos y tres Fuera Bueno, ya hemos hecho la gracia, ¿no? ¡Ah! Otro El moqui Ahí está el moqui Abre las puertas Pasas Pasas Modo Pie Una Dos Tres Cuatro Y cogeo ¡Oh! Casi se le ve el pene a Octodad Octopene Octopussy La verdad es que me desenvuelvo un poco mejor que antes Eso sí que es verdad Esto es una paranoia Parece una película de Tim Burton esto ¡Ay! Que me caigo con los plátanos Encuentra la pajarita La pajarita está por aquí seguro Hacedme caso Ahí está la pajarita La tiene el doctor Octopus Maximus O sea, ¿que la tío de los pulpos o qué? ¿No se supone que estamos en un mundo de humanos? Que este tío es raro Suelto el objeto mientras lo mueves lanzarlo Ah, tengo que tirar la mierda esa Vale Ahí está Coño Y ahora me lo pongo ¿Dónde me lo pongo yo esto? Soy bueno Soy bueno Lo estoy comprobando Bueno Capítulo 1 Llega la capilla Coño, que llego tarde la boda Es que la historia mola un huevo Es como que va a la boda, tío A la boda en plan de ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que llego tarde, coño! ¡Que llego tarde aquí! ¡Perdone, señor! ¡Perdone, perdone, perdone! ¡Perdone! La gente me mira, ¿no? Es como que La gente te observa Si monta un lío la gente te da sospechas Si sospechas mucho te pilarán Pero ¿por qué? Si me voy a casa yo ¿Y qué pasa? ¿Que me van a sospechar de mí hoy? Que estoy loco, lo que pasa Que estoy loco y me gusta romper cosas Ahora les la voy a liar un poco ¡Puta, puta! ¡Puta! A ver si puedo pegarle una hostia a esta ¿O tirarle lo que sea esto a la cabeza? ¡Ah, si puedo, eh! ¡Si puedo! Ya me han matado Me han matado la moral Niños, no hagáis esto en una boda No lo hagáis Formal, atire only O atire pa'lante Venga, coño Que llego Tardas Madre mía Ah, vale Que esta parte Tengo que pasar sin tirar nada No puede ser, eh No puede ser Es la misión No tirar nada Era un plátano en medio ¿Ahora qué hago yo con mi vida? Me caís ¡Ay! He tirado otro ¡Oh! ¡Adiós! Perdone, señora Perdone, perdone, perdone Tío, al final he tirado todo Madre de amor hermoso Bueno, da igual, cariño Tú me vas a caer igual siempre No, me vas a caer siempre He muerto Bueno No pasa nada En la boda siempre pasa algo Bueno Veo el sombrero ¿Qué pasa? ¿No me lo pongo? ¡Ah, sí! Ahora voy con sombrero Claro Este dato no formaba parte del trato Vale, tranquilo Tranquilo, Octo Tranquilo, Octo Tranquilo Vamos a tirar nada más que la parte de la izquierda ¿Vale? La parte de la izquierda vamos a tirar La derecha se va a caer nueva Vale, he podido llegar a tiempo Muy bien Cariño, ven aquí Dame un beso ahora mismo Que te voy a coger Y te voy a violar Voy a bailar En plan de ¡Uh, uh! Acá me de el tentáculo, niña Acá me de el tentáculo Tómemelo Esto es un poco sadic Un poco pornográfico Que un pulpo se fue ya A una tía perillo roja La sirenita Pero versión siglo XXI Entrega el anillo ¿Qué anillo? Si no tengo ningún anillo yo ¿Cómo entrego el anillo si no lo tengo? Mi pie se ha quedado estancado en su culo Mi pie se ha quedado estancado ahí No puedo sacarlo A ver ¡Tío! ¡Me he quedado pillado ahí! ¡Me he quedado pillado la pierna ahí, coño! Ahora me he quedado pillado Me cago Ya no puedo salir de aquí Ya no puedo salir de aquí Me encanta este juego Que te pires, hombre Que te pires Aquí está el anillo Tome Guapo No me mientas Que es más feo Y lo sabes Mira que asco Bueno Capítulo 1 La boda Simplemente quería empezar Quería empezar ya la historia Para que supierais Quien voy a empezar Esta nueva serie Octodad 2 Vuelve Vuelve Octodad Ya lo dije en su tiempo Que volvía Porque hice un capítulo De 2 de mi videojuego Y dije Volverá Y volvió Y me quedé con él Y duró 8 capítulos O 9 Al final lloré Al final lloré del vídeo Sale Sago con Rubi llorando En fin Octodad es un personaje Que ha pasado mucho Mucho conmigo Y le tengo mucho cariño A Octodad Es un personaje de videojuego Que le he con su cariño Y Gracias a él Pues No hemos pasado todo un buen momento En fin Si os gusta la serie Yo voy a continuar Voy a seguir jugando Quien quiera verme Que me vea Quien no Si os gusta Pues like Como siempre Si os gusta Me va a ayudar bastante Me gustan los likes También Los likes te animan En plan Hostia Si os gusta este vídeo Voy a seguir haciéndolo En fin Un like Si os gusta Y si no Pues nada Lo siento mucho Yo no estoy aquí Para gustar a todo el mundo Que nos vemos en el siguiente capítulo Pronto Pronto Mañana pasado lo subo Porque quiero seguir jugando Y quiero Y quiero empezar Este vídeo Es la introducción De la nueva serie Os quiero A todos ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere?